La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la constitución política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente de la República, y lo turnó al Senado de la República para su análisis. El documento también establece que el presidente de la República podrá ser sujeto a un juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria. Al concluir su discusión, el presidente de la mesa directiva, Edgar Romo García, informó que se aprobó en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional. Los legisladores que abordaron el tema desde la tribuna coincidieron en señalar que se está haciendo historia con esta reforma, porque la voz de los ciudadanos ha sido escuchada, para terminar con el manto de impunidad por el mal uso de fuero constitucional que han hecho algunos servidores públicos.